Estas en el dominio de JXJ Ollazón total Ollazón total Ollazón total Ollazón total Ollazón total Preway Polarizado C-Stick Calle 5 de noviembre Número C-C-C-C Leche Salud 100% Puro Premium Salud 100% Natural A la Bitch Con Joan Ibarra Solo podía ser en YXJ en vivo Escucha y disfruta A la Bitch Con Joan Y X Atrovesa que te suelta Mami Vámonos ahora No te digas ni llamas No te digas ni llamas Mami, por serrén y te digas Mami, por serrén y te digas Mami, por serrén y te digas Quienes los alzatales Vámonos ahora Mami, por serrén y te digas Todora Mébate la esquina y a creer A la boa No dale te cuesta Que llegaste la toma Aprovecha que te suelta Y vamos ahora Vamos a ver Acabela que esta noche He de veros Te go Vamos a ver Acabela que esta noche He de veros Te go Ay plata Connect card Muito caliente Tú sabes qué es Mami, por ser tu La leyder Como a ser por el impreso Mami la vida y tu Entonces Me sigo acorralándome y yo acorralándote, me estás tentando a besarte, me estás tentando a enamorarte.